¡Guau! ¡Cada año es mejor! ¡Ya sé! Este año deberíamos hacer nuestras figuras iguales a las del árbol de Plaza del Sol. ¡Mateo, ¿qué haces? Conseguí esta caja para hacer mis monos de galleta. Pero los podemos comprar, Mateo. No, mamá. La idea es reciclar. Reducir y reutilizar. Ya es Navidad. Felicidades. Plaza del Sol. Todo.